hola chicos oigan este vídeo es porque miren no hace falta que yo vea las redes sociales o la página de páginas de internet para ver que la gente está realmente muy muy molesta por lo que fue el final hice un vídeo diciendo que a mí me había gustado el final pero nunca pensé que fuera a desagradar de esta manera digo lo vi en todos los comentarios que me dejaron e incluso mi mamá me marcó y estaba diciendo preocupada oye qué onda con tu vídeo dijiste que te había gustado mucho el final pero yo vi los comentarios de que todo el mundo lo digo y bueno yo le explicaba a mi mamá el por qué para mí había sido bueno el final y le decía también que pues hay que respetar las opiniones de todos no obviamente todos somos un mundo todos hemos pasado por diferentes cosas entonces tenemos diferentes perspectivas de ver las cosas y también otra cosa muy importante es de que para mí nunca hubo como un team o sea para mí no es como que yo decía hay soy team sujo soy team hay yo no incluso ustedes les digo me preguntaban oye quién te gusta y yo decía me gusta sujo pero no apruebo lo que hizo entonces al ser de esa manera yo no tenía un team y como dije en mi vídeo o sea a mí el que me gustaba era el chuduk chonduko o sea el chaparrito para mí era mi crush tampoco es como que yo estuviera esperando que se quedara con uno con el otro como les digo antes de ver antes de ver esta temporada la segunda dos días antes de que saliera yo me puse a ver en netflix la primera otra vez entonces yo ya ni me acordaba la neta de mi mente estaba que me gustaba de sujo pero les digo nunca fui team sujo ni nunca fui team del otro entonces a la hora de que yo pude volver la primera temporada como que vi más detalles de lo que en sí era un todo el todo de la historia porque en la amistad que tenía con sujo para mí digo sujo suena como sujo pero bueno para mí la amistad que tenía con él era más importante que un amor porque este personaje sujo era un personaje sufrido por ahí también lo vi o sea es un personaje que tenía problemas en su casa sus papás era una familia disfuncional y era el niño bonito del niño rico y rebelde entonces hay algo que todo el mundo me dejó en los comentarios y luego lo voy a dejar como observación por si lo quieren regresar en la temporada 1 no me acuerdo está como por el capítulo 4 o 5 no me acuerdo bueno todo el mundo dice es que el otro le estaba pregunte y pregunte oye espero no te gusta pero si te gusta pero te gusta dime si te gusta entonces el amigo le dice bueno no me gusta ya te dije que no pero o sea no es no hay que darle la vuelta cuando uno sabe desde el principio que era obvio que le gustaba y le dice algo después de que tanto estuvo insistiendo y caigo te digo que le pueden regresar le dijo deja de preguntarme si me gusta cuando tú ya sabes la respuesta y claro él ya sabía la respuesta la respuesta es de que obviamente le gustaba a ella no pero le estaba dando la pauta de que si él quería una relación con ella adelante y nunca se metió en la relación o sea cuando yo yo y sonho fueron novios jamás jamás se metió en la relación y eso para mí me gustó muchísimo qué pasó en la segunda temporada que ellos dos eran novios hay yo y yo yo y el otro la besó la iba a buscar a la escuela porque también dicen que el personaje secundario que por cierto ya vi y me dijeron que no es el personaje secundario sino que en el webtoon él es el protagonista y en el webtoon dice que se queda con ella o sea netflix realmente no cambió absolutamente nada porque yo creo que se hubiera metido en un problema netflix si lo hubiera cambiado a que voy ya pasó con cheese in the trap si se dan cuenta la que había escrito el webtoon de cheese in the trap demandó a la productora por haber cambiado el webtoon y los fans se quejaron porque no era igual al webtoon entonces hablan de quemar netflix de demandarlos de hacer un desbarajuste pero netflix no cambió el final o sea el el imagínense el que escribió el webtoon ella tenía su idea él le dio el final que quiso al final de cuentas netflix agarra y dice voy a agarrar este webtoon para inspirarme y hacer un drama de lo mismo entonces imagínense que un netflix hubiera cambiado el final de esta este webtoon nombre le hubieran llovido las demandas bien cañonas bien cañonas digo yo no sabía ni con quién se quedaba pero bueno y hablando de regreso al tema que decían que la cosa habla biblioteca y todo eso y luego también dice no por esto también la acosada no nos vamos a meter en estos temas simplemente a a lo que voy y por eso es este vídeo vamos a tener a y los invito a ya no engancharnos con los personajes tan intensamente simplemente disfrutar la historia y verla de una perspectiva diferente para que la podamos disfrutar porque los dramas coreanos son muy bonitos entonces a creo que es lo mejor que podríamos hacer y ser una bonita comunidad me explico o sea no tirarnos de que ayer camina me gustó y por este por esto yo tengo la razón y tú no tienes la razón eso no porque discutir hay que yo pienso que en vez de discutir seamos una comunidad bonita y compartamos sí que no nos gustó y eso pero pues sí como que bien relajada y nuevamente se quedó con este menso no sé yo quería lo con el otro pero pues bueno en general estuvo bien creo que sería como que lo ideal pero pues ya para la otra será espero si es que quieren seguir viendo los dramas y les digo en general pues nunca ha sido mi intención ofender a nadie yo lo les digo yo lo vi en una perspectiva diferente porque no no me enganché con ninguno de los dos entonces tuve la apertura de enfocarme más como en los detalles y del por qué del todo no digo lo que sí les faltó y porque decían es que sufrió mucho el personaje principal porque lo hicieron sufrir tanto no lo sé igual eso estuvo mal y también dije qué personaje principal lo hicieron ver como personaje principal en todas las redes o sea en el si ustedes ponen en google quién es el personaje principal aparece que es un juego cuando en realidad la historia no era sujo era el otro era hay yo entonces es muy inteligente es como como ciertos detalles pueden provocar esto o sea que la gente esté en llamas literal y otra cosa es de que en el webtoon por si esto les hace más feliz en el webtoon sujo hace sonar la alarma de la ex novia de yuko la hace sonar o sea al final si termina enamorado de ella y tiene un final feliz aquí no la hizo sonar aquí nos lo dejaron como que hay pues pues era lo que había y pues a ver si un día se enamora de ella no que es miren yo creo que aquí es si estuvo feo porque entonces la gente si esta enojada Pues todavía le hicieron enojar el doble O sea Porque le hubieran dado un final Como era en el webtoon O sea que él se queda feliz con esta chica Que realmente lo amaba De verdad O sea, a mí este personaje de ella A pesar de que pues insistía Bastante, me gustó Porque era una buena chica y lo quería bien Entonces al final Él se queda con un amor bonito Porque también odiaron a Yoyo Era una maldita desgraciada La odio Entonces por los que dijeron que odiaron a la Yoyo Pues queda bien Porque entonces él se queda con alguien Que pues vale la pena O sea, se sube Y pues bueno, eso es todo Solo quería desahogarme Como siempre Y ya saben que mis comentarios están para que se desahoguen Yo acepto todo Menos ofensas ¿Vale? Eso sí No, y YouTube no me lo permite tampoco Entonces Pero Pero Si ustedes tienen algo que decía Acerca de los dramas Todas las opiniones son bien recibidas Claro que con respeto Y sin ofender Ni pelearse con los demás ¿Vale? Pero bueno Eso es todo amigos Los quiero mucho ¡Adiós! 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 ¡Adiós!